Así es Julio, mira de este lado nos encontramos en una zona exclusiva de la Ciudad de México que es la Colonia Polanco. Y a unos cuantos pasos de este lado estamos en la Colonia Popular La Pensil. Venimos hasta aquí a preguntarles a las personas que opinan sobre el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado enormes edificios con departamentos de lujo y del otro pobreza y hacinamiento. Aquí las opiniones contrastan como lo hacen estos dos mundos, que están uno pegado del otro. ¿Cuál sería su opinión respecto a la victoria de Andrés Manuel López Obrador? Me parece perfecta. O sea, yo vuelvo a repetir, soy su fan desde hace muchos años, no de ahorita, porque es ganador del señor. Yo tengo años de andarlo siguiendo por donde quiera. Pues qué te digo, si así votó la mayoría, pero yo no estoy de acuerdo, yo no voté por él. ¿Qué le gustaría que cambiara desde el primer minuto que fuera presidente? Nosotros estamos amarrados con Estados Unidos. Entonces que él hablara con él y que se alineara. Desapruebo el abuso hacia la ignorancia de muchas personas prometiendo regalar cosas. ¿Cree que cumplirá todas estas promesas que hizo en su campaña? Pues ojalá, ojalá. O sea, son seis años que tiene para hacer todo eso. No tiene tanto presupuesto. No creo que las lleve a cumplir todas. ¿No te das de cine? En general, el ánimo de las personas en los barrios populares es de alegría, porque esperan que el nuevo presidente pueda hacer un cambio. Mientras que en zonas exclusivas, muchos no están de acuerdo con el triunfo. Pero afirman que respetará la decisión democrática del pueblo mexicano. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Pues sí, hay polarización después de esta elección, pero en donde sin duda hay un ambiente de fiesta es en Tepetitán, el pequeño pueblo del estado de Tabasco, en donde nació Andrés Manuel López Obrador. Ahí, sus casi 3.000 habitantes se volcaron a las calles para celebrar el triunfo de su hijo más famoso. Organizaron un desfile que llamaron el Pejetón. Esto era alusión al apodo del presidente electo, que dicen el peje, como usted sabe. Y bueno, recorrieron a pie y en bicicleta los lugares simbólicos, como la casa de Ablo y también la casa de sus abuelos. Pues así están las cosas hoy por aquí, después del triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador. Pero por ahora nos despedimos desde la capital mexicana. José, regresamos contigo. Jorge.